Buen día soy Kevin Blanco de lluvia a continuar jugando Mewtanger Zero El último episodio básicamente no fue el mejor para mí en mi opinión fue el peor Estuve muy oxidado y ahora estoy queriendo ver qué puedo hacer Había paja de metal por todo el lugar ¿Dónde era que yo vino originalmente? Creo que era acá Había dos enemigos que vos te salteabas porque básicamente no tenía que enfrentarle a ellos porque vos era muy débil y yo lo que quiero ahora es recuperar No sé si era por acá Por acá había dos enemigos muy poderosos Creo yo Acá es donde hubo una pelea esa Estoy tan recordada O sea, ahora quiero juntar mucha más experiencia Y yo siento que esa es la mejor opción Yo siento que es lo que me conviene O sea, ¿dónde están? También iba a ser lindo limpiar toda la zona básicamente Y creo que era en el siguiente, creo que era al comienzo Sí, claro que era al comienzo El pájaro de metal Sí O sea, era al comienzo Acá comencé Sí, así tienen que ser ahí Incursor y un acorazado Y puedes hacerme el incursor Tranquilamente Pero vos, vos, tenés que quedarte cerca del acorazado Uff, 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 uff No tan cerca, no tan cerca, no tan cerca A ver Acá Ok, hasta acá Y vos, date toda la vuelta Para acá Ahí está Perfecto Buscá Activar No, estoy muy lejos Constitución de su hermana No, no quiero regruparle a ello todavía Quiero acercarme al tipo de la corazón Nivel 55 Quiero ver nomás si le puedo poseer Si le puedo poseer ya Acá ya hay una Ventaja considerable Ventaja considerable En busca Si no puedo, básicamente A ver Si, se pudo Que loco Quédate que todo Vamos a cambiar de arma Y toma Fallé todo Ahí está Chupala Sí, activar Acá puedo acertar No, no puedo Vamos a irnos acá Bueno, me veo Oh, Dios mío Acertarle Ya, what the fuck Qué carajol No, está noqueado Acertarle Acertarle Vamos Ahí está Vuelve crítico Vamos Acertarle Perfecto Perfecto Uh, no No, ahí tienes Tienes negro Uh Ahí ya Ahí me voy Toma Tienes crítico No Para el alcance Ok No, no, no No Ahí, voy a acabar Tienes No, no puedo hacer nada ¿Con el oro o con la rama no puedo hacer nada? Tampoco, no, para acá Guardia Ahí tiene, idiota A ver, a ver ¿Alta está ahí? Ahí está Bien, está, está Bien, fue Ahí está Ok, ¿qué voy a hacer? Ahí tiene, idiota Vamos a disparar Dale, crítico, crítico, crítico Ahí está Cambiar Crítico Chau Uff, eso dolió No, espera, espera Ahí me voy Aquí, parale Tienes Con fineza Ahí te vas Perfecto Acertale Y acá, quedate Voy Voy a matarle O voy a matarle Ahí está Perfecto Gracias Gracias No, ya podemos Bueno, rápidamente Liblemente Otín Chatarra No mucho Pero Más chatarra, más chatarra Gracias Y el cofre A ver qué hay Ya limpié esta zona Escoba de fuego Ok Bien, gracias Bien, ya limpié esta zona Y creo que ya tengo ya mi Tengo ya Experiencia Tiene dos Así que no me da la pena El bot es tres El bot es cuatro Ah, no sé si Herte esto Al pedo Ya A este punto creo que ya no Ya No vale más tanto A ver Voy a cambiar un rato Alas No, yo prefiero el crítico O también tengo que dar experiencia Ah, para que me venga ahí Si puedo viajar rápido Ah, la guardia del grog Este era donde Yo si ando Estaba en la porquería del alcohol Ok Ah, el área de acá Que yo le puedo matar Sin verle a nadie Sin que nadie le vea Yo creo que sí No, mejor 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 Lo que Creo que me conviene más Acá se dice Si me deshago De alguien ahí Creo que puedo estar bien Puedo estar No se ha logrado Estar bien Tengo que ver Cómo Si me voy a ir Le taclo de alguien A ver Tengo que decir Si puede ser Uno de los cazadores O el cazador Que esté arriba Si encuentro la forma De escabullirme Y taclarle Sin que nadie se dé cuenta Obviamente O puede ser también Uno de los pirómanos Para ya deshacerme Ya de uno de ellos Como ¿Ves así El tipo que está acá? Vamos a ver Vamos a ver Como 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 frago Este plan Está allá arriba ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo en el inventario No A ver El botón Vos Dario Vamos a ponerlo en el silenciador Perfecto Vos Cambia No tenemos Mientras No sé La copeta de fuego Plotón Traerle al chancho Inventario Sí, 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 sí Tengo para noquearlo Ok Y el pato Obviamente Que tiene Lo suyo Ahora sí Me subo Y le noqueo Y le noqueo a él Y le mato Eso puede darme Tremenda Ventaja Ya Pero acá hay gente También Que me va a joder Si no la hago Si no me salgo De ellos Como el acorazado Que está ahí O como Sí, había un cazador Sabía que había un cazador Y ese cazador Está muy Cerca de Cos Así que Un poco fuerte Aquí en Quien es Cervantamente A ver Voy a esperar Que él se vaya Al otro lado Y Voy a probar Como siempre Por si está Subí a guardar Un poco quilombo A veces me va Todo el cozo Pero Quiero evitarme Caminar otra vez Quiero que se vaya Y me voy a subir Ojalá Nomás me dé margen Como para subirme Sin que él me detecte Dios quiera Rápido Uff Toda rota Bien Ok Bien Envocar A ver Vení más Vení más Vení más Vení más Vení más Envocar Hijo No rompas nada No rompas nada Mira Me escuchó No Ah no No sirvió Dios Está tan fuerte Ah Dios Oh Dios Mío Cero Que el mejor Es hacerme Uno En los Fira Manos Allá Creo Que eso Es lo mejor Es lo más Recomendable Ahora Que venga El otro Se va a ir Y ahí Le hago La emboscada Creo que así es lo mejor es hacerme uno de ellos Porque ellos son ropeolas A ver También quiero ver si ¿Me va a escuchar? Ok Vamos, vamos Eso Cambio tu arma Bien, pistola silenciosa Eso, gracias ¿Lo ha aceptado otra vez? Bien Uh, no quemamos No quemamos Voy cerca, voy cerca Gracias Hasta allá te voy a ir Ok Vamos a regruparnos Vamos a regruparnos Bueno, voy a regrupar la próxima Eso quedó Que No puede Oh, puede A ver, a ver, a ver Tengo que pensar esto Mientras pienso voy a guardar Porque le acabo de eliminar a otra persona Ah Ah Ffff 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 Fff 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 Me juego Me juego Toma He pensado mejor eso Matar así Ya que he puesto de guardia No puede ser We have to keep fighting Overwatch I think I'm hurt pretty bad Ok Ah, vamos, nada Estoy atrasado por ahí Medio que Ok 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 Esto no va a salir bien Se sale, se sale Muerto Muerto No 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 puedo No 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 A ver, a ver. Hmm. Ok. Vamos a orientar. Vamos a intentar. Ok. Ok. No, no tengo. A ver. ¿Qué tanto daño haces? A ver. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a cambiar. Aceptarle. Uff, bien. No, no, no. Me voy a poner. Pensé que me volvió. Aliví, dale. Ahí está. No, le pongo la mano. Just let me into your mind. Just let me into your mind. Just let me into your mind. Vamos a hacer que ataque de dos frentes. Vamos a hacer que ataque de dos frentes. Pero no tengo el poder. No, no tengo el poder mental. Concha inésito eso. Acá otra cosa. A ver. A ver. ¿Dónde otro lugar donde podemos pelear mientras? A ver. A ver, ya. Ahora es hogar ahora. Si. No había todavía alguno que otro. Que. Que le podía dar pelea. Así que. Yo acabé con el robot de ellos. Si no me equivoco. Pero había también otro lado que había un robot. Yo tengo granada. Granada para eso. ¿Dónde era que quedó el otro robot? No, no, no. Yo si había otro robot. ¿Era acá? Trato de recordar. En serio. Que último. Me dio el poder mental. De tipo. De Magnus. Su poder. Y trato de recordar. Si era allí. Trato de recordar. Vi en donde era. Porque en serio. Me estoy quedando sin enemigo. Y me estoy quedando sin opciones. Y acá creo que maté todo. Así que. Tampoco fuerte la situación. Vamos a cambiar el pelotón. Lo que es. Y todo este tipo. Es lo que necesito que recupere. Y el gordo. Obviamente. Así que. Tengo que buscar. A los. Dos. Robo de seguridad. Que creo que sobraron. Y. No recuerdo bien. Dónde estaban. Así que. Esto es cuestión de buscar. Y. No era acá. Vamos a ver más otra vez. Camino luminoso. Solos terciario. Meta de pájaros. Habitación. Gruta de almidioni. No era ahí. No. No era acá pero. Necesito cerrar económicos. ¿Dónde era? No puede ser la casa de los huesos, no creo que sea O era la guardia del diálogo No, no, ahí no, ahí era lo de Lo de Lo de robo gigante ¿Dónde era ella? No era acá Estoy teniendo un debate tremendo ahora sobre si dónde veo todo ¿Dónde era aquí esos robots? Había dos robots de seguridad No sé si eran con miedo ¿Dónde están? No, no va a ser acá Espera Este idiota tiene... Uf, sí No, no, no es ella El pato A vos lo que te necesito Y a vos Perfecto Había un mensaje de un disco Así que tengo que dejarme bien Ok, arma, arma ¿A qué yo quería hacer? Esto Esto es lo que yo quería hacer Setelar esto mientras Pelotón Cambiar a esta Y... Ahí está Amigo Arrarlo Ahí está Ahí está Perfecto Voy a tratar de matar al robot de alguien Dios... Tengo la granada ahora Así que puedo hacer eso Tengo que ir viendo a quien tenía la granada Tengo que tirar bien para que no nadie pille A ver, quien tenía la granada Perfecto No hay pille, ¿verdad? Ahí está Anda, Magnus Anda Vaya, te mató Ahí está Vamos a cambiar Sí 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 Uf, es crítico No va a ser mierda Crítico, otra vez, crítico, otra vez Vamos a cambiar pistola Y... Andá, qué hora Crítico Uh, ese fue lindo Preparada Crítico, crítico, crítico Bueno, no fue crítico, pero igual está bien Ahí, perfecto Crítico, crítico, pero dale ya bien Ahí está Ahí está Ahí está No 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 No... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, salía tan bien. porque el último tiros no pueden hacer que man animales adiós dios 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 yo necesito que qué inventario tirarme esto no me sé que es mejor mejor que complicarme la vida por vos eso es perfecto no 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 tenía que tenía creo que el bordo inventario perfecto brotón ella inventario y bien lo que tenías esto No tengo una arma silenciosa, es el problema Y vos lo necesitas Pelotón El chancho Gracias Ahí está Después Todos tienen armas silenciosas Ahí está, perfecto Ahí está, bien Tanto al costado Me estoy yendo Me estoy yendo al revés Ahora sí, ahora sí tengo para pelear Dios quiera Y creo que al lado está Si le tumbo al robot Al lado está un Puta No sé si era un carnicero o que era Él es muy débil Creo que sí le voy a eliminar Así es Si Dios me libre Si Dios quiere Ahí no fallo Ok, vamos Espera, vamos a hacer algo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Si Dios quiere Ya es cierto Chama está ahí Vení Vení, vení, vení No Vení, vení Vení, vení Toma Ya está Perfecto Perfecto Cambio tu arma Ahí está Dale Dale Bien Bien Está, vení, vení Pato No me importa Que te pille Soy tío Soy tío Hay incursor No me importa Toma Ahí está Bien Ahí está Te vas Cambio tu arma Y párale Y párale Está Bien, bien, bien Dios mío Me obligué a Lennox Por favor Mátale Bien Bien Vamos a guardar Quiero eliminar Ese robo de mierda Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar esto Vamos a tener que confiarle Ah, vamos a ir ¿Qué importa? ¿Qué me arma? Matale Matale, matale, matale Bien 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 Uf, 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 uf Ah, ya hay una arriba, ¿verdad? Ah, va tarde Ok, bien Eliminé a dos Sí Ok No sé cómo emboscar el resto Cómo agarrar el desapercibido Por lo menos su robot para curar Y un tipo más ahí que podía hacer rompebolas Uh, hijo, este está solo, este está solo, este está solo ¿Vos estás solo, amigo? Solo Y sos débil Eso ¿Dónde te vas? ¿Por qué estás tan solo? Ok Ah, rodeas todo Ok, ok, ok Hace la misma ruta, ¿verdad? Ok, vení Estoy a esperar Estoy a cagar a golpes Quiero que entres, quiero que entres, quiero que entres, quiero que entres Por favor, entres, te hace mierda hoy, voy a subir en hígado fácilmente, ¿verdad? Es sin fuerza ¿Tú vas? Uf Ahí tienes Uff, bien Tiro de gracia, tiro de gracia Cambia la pistola Tiro de gracia Ahí está, perfecto Casi se venía la otra vez, bien, bien, bien Buena partida, bien Entre menos mejor Entre menos mejor, entre menos mejor Ay, me voy a acomodar Por lo menos voy a explorar esta área Ok, acá Acá no hay más nada, creo yo Cazador Tengo que de buena forma subirme Ahí hay un sobreviviente Hay un cazador Tora rota, pieza de arma Ok, está ahí espiando Básicamente Guardia del diablo Guardia del diablo Ok, me gusta, me gusta, me gusta Hay uno Dos Tres Cuatro Ok Vamos a guardar lo que encontré Y ahora voy a pensar que voy a hacer Tiene cuatro puntos Ahí ya tiene ocho Sí, quiero que seas Más letal al disparar Sí Creo que enfriás crítico Casi no me importa Legalmente Sí A ver Vos, pato Bien Bien A ver, vamos a ver tus armas Ok, eso está bien Creo que está bien Bien Ok Ok No sé, no vamos a cambiar, esto no necesito, quiero coordinación. Voy a hacer esto, me hace caer el chamal y le la puse. Y por si acaso, voy a apurarme. Voy a buscar... ¿Se puede? Bien, se puede. Bien. 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 Un chialer A los dos ¡Acierta! ¡No! Concha la lona Chupala Eso, muerto 1 Quintana Wow Que�ale Super 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 Ufff Por favor Ufff bien 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 Puedo ganar esto, puedo ganar esto Chamanada Corre ahí, ahí está, perfecto Sigue, quédate ahí Toma Ahí tienes Me voy a tirar a Magnus, pero no me importa No puede ser Bola Ser crítico Ser crítico, diré crítico Vamos a tratar Ufff bien Espera, espera Vamos a dar vuelta Ahí está Y párale No, vámona Aquí está, ahí muévete Dame yo, quítale Ufff, bien 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 Fállate Fállate, sorry Ah, vamos Tienes Chupala Tienes 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 Recargar No, tirame a mi nomás, no me importa Ya está, gracias Morite Y ahí ten, idiota No hay Bien, vamos a continuar nomás Ahí está, chupala, uff, ojalá no te mueras aún, loco, ah, botiquín, gracias, gracias, dame todo lo que hay acá, todo, bien, perfecto, 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 no hay nada acá, ah, qué patético, bueno, murieron todos los refugios, acá no hay nada, hay una puerta que no creo que sirve para nada tampoco, ahora, antes de que te vayas a estar, voy a ver qué mierda hay acá, hay mucha chatarra, si junto uno más creo que me voy a poder comprar un botiquín, hay una caja ahí, acá hay una recompensa, nada de humo, acá hay un cofre, todo antes de abrirte algo amigo, qué es esto, una armadura, gracias, no hay nada en la esquina, no hay nada acá, no hay nada por acá, ah, sí hay más, ah, sí, voy a comprar otro botiquín, qué loco, hermoso, voy a grabar porque acá en Paraguay se da la luz, se ha morido eso, no te tienen que olvidar, y te voy a hablar contigo, a ver qué pasa, ¿quién sos? ¿Quién sos? Idiota. Está ahí en la cabeza. Ese, bien limpió otra puta zona, eso. Entonces, yo soy un inquieto, y luego las luces salieron y puedes escuchar la gripe y la quemando. Yo no soy un rey, soy solo un coche, ¿sabes? Eber, la esposa. Nosotros pensamos que el último asetimiento era el Ark. No sabíamos que existías. Bueno, tienes que salir más del Ark, mejor, meh. Si nos vamos a ir de aquí. Espera un minuto, ¿dónde dijiste Ark? No van a destruir ni mierda, loco, yo voy a evitar todo eso, estoy destruyendo todo, lo que se impone a mi, ¿no? Necesito más estrategia Quiero saltear tu diálogo, en serio, me está aburriendo Ok, ya está guardado, bien Mamá, te callaste, porque me vas a esperar a escucharte Ah, voy a ver, no me olvide nada, no hay más A ver, ah, vos No sé, vos no tienes nada, vos tienes este Ah, no, entonces A ver, mapa, podemos ver Ya limpie todo esto Ah, trato de imaginar, vamos a volar el arca Creo que, ya estoy diciendo por aquí A ver, vamos a volver a estar en este momento Ya limpie el refugio de Woodrefacto, ahora me queda la guarida del diablo, básicamente Ah, voy a comprar otro Sí Ah, te voy a callar Vamos a ver si puedo reparar algo No, no, no puedo La ciudad no tiene nada que decir No, no tiene nada que decir Ah, sí, no tiene nada que decir Ok Perfecto Y voy a atacar el refugio, chicos Ah, Dios mío, tengo que Estoy limpiando zonas, pero Dios mío, la zona que tengo que limpiar Tengo que compensar demasiado bien, que puta voy a hacer Ah, lo único que se me ocurre es eliminar uno por uno a los piromanos Pero los cazadores creo que son el tema El tema serio ahí Y también tengo miedo de cómo Si me controla A no ser también que No, tengo que poner una animación que voy a hacer Ah Ah, no, no sé Eso voy a pensar el paso de siguiente Muchísimas gracias por ver Suscríbanse, comentenle, me gusta Si les pareció interesante el video Y sin nada que decir Que la pasen bien Chao